¡Betty! Los betticos gritamos que viva el Betty Río de mi sevilla, novia del Betty ¡Betty campeón! ¿Qué me pasa chavales aquí en otro video más con Kulara Barba Bazaí? Y este video más dedicado a todos mis cabecitas A mi primo el José Miguel, el José Muguel Como dice mi amigo, el José Muguel Y yo se mula Vamos a estar aquí en un video más A ver cómo se nos da, ¿no pinche? ¡Ey, qué pasa! ¡Cómo se nos da, cojones! Y jugamos contra unos, supuestamente unos de los mejores Ve y mira a ver si está puesto esto ¡Y la puta está puesto esto, se mula! ¿Barcelona, Betty? Impresionante, se mula A ver si uno cambia Si se puede Bueno, a ver No pasa nada Bueno, en la casa uno tiene que siempre ir convocado Porque yo quiero Que hay que hacer unos cabis Porque que hace el mozo suplente Oye, que hace el mozo suplente Puede estar el mozo suplente En otro partido Pero aquí el morzo Uy, uy, el mozo El mozo Meca, meca Y el panda Que tampoco está Tampoco está suplente Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se ha metido en mi cuenta? ¿Qué se ha metido en mi cuenta? Que lo diga ahora O para siempre ¿Qué pasa? O calla para siempre Que parece que me he equivocado O calla para siempre ¿Qué pasa? ¡Ey, puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Meca, meca, meca Bueno Vamos aquí Hermoso Por 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 Peseles Que pase por Peseles Es que estoy resfriado un poquito Sabura Por eso hablo Si tan fuerte Meca, meca Bueno Vamos a ver Se va a dejar así Perdona Así no se va a dejar Porque lo digo yo Se va a tener que meter A ver panda A ver panda Bueno A ver si ya no se quita Quita más esto Porque Meca, meca, meca Meca Vamos a jugar, ¿eh? Barcelona, Betis Xabula A ver cómo se juega Terceguen Portería Pereira Uno que me ha fechado L'Englet Fusión sabillista ¿Qué puta cabeza? Piqué Arba Busqué Pedri De Jum Agüero Y ya güero Que paz Pesce De Pai Y culo 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 Si es que no es, Pesce Eso lo apoyamos Voy a partir Aquí Con dos cojones Jugamos, ¿eh? Con dos cojones Jugamos Meca, meca Meca, meca Meca Mirá, mirá Empacá, empacá 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 Ay, puta Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gassam a gol, porque me no quita Son penalti, pero bueno empieza a ya ya el libertador me trinca todo el cojón vaya rima más mierda que he hecho venga venga yo por favor quita eso quita eso del barcelona tienes que decir algo bonito de repente perdone ya no, no está que empezamos No es, no es, no es Si no es, si no es, si no es Hostia, mierda, mierda Bien, bien, vamos Betty Artok, hostia, no han cagado Buenas parteros Un 0-0 nos vale Tú sabes que un 0-0 nos vale Anda Muy bien, muy bien, Ruiz Silva Muy bien, Ruiz Silva Madre mía Uy, para Barcelona Estoy nervioso, se va Estoy nervioso Que buena, que buena Se le acaba de inventar, se va Se le acaba de inventar Que fácil No le da, no le da Meca, no le da Meca, meca No le da Meca Pero bueno, si ya Si ya es que se me ha atrancado Porque me lo diga Yo ya hago ya maletines Hostia, se ha cagado Y yo hago ya maletines Que malo zonkey, yo te lo juro Y si van todos todavía juegan El pique ¿Vámonos, Rodri? ¿Qué pasa, niño? Venga, meca Venga, meca Venga, meca Venga Venga Vamos, vamos, Sebala Vamos, vamos, vamos Para el grino Vamos Da, da Tástica Mueve el equipo Oche, vamos, vamos ¿Qué hace Diego Laine? Haga un cojone Bueno, pues ya está Vamos, no me reís Sacar Uy No, no, pique Pique Este no llega, hombre Este no llega Este no llega Este no llega Hostia La buena La buena La buena La buena No, así que una De aquí, hostia Maracho, maracho Vámonos Me cago en la hostia ¡Portenazo a Ruins Cinema! ¡Portenazo a Ruins Cinema! ¡Oche, oche, 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 o Nos están acribillando Ni cago En sus mules Bueno, llega Falta, ¿no? Falta al Feki, ¿no? Eso no es fuerte, ¿eh? ¡Eso es fuerte! ¡Hostia! ¡No me veas pronto que no he hecho! ¡Hostia! ¡Eso es fuerte! Es pronto y un calado, es un bastardo, hombre No, Bartraquillo Va marcado ahí todo un golito A tu equipo Ostia, Bartraquillo, la has cagado Uf, uf, que buena Ostia, muy bien Muy bien, mijo, muy bien Bien, bien, bien He muerto, he muerto, he muerto, he muerto He muerto, he muerto, he muerto El cabez se me ha ido y he muerto ¿Eh? ¿Y qué pasa? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Mica, mica, mica! Marilla, güero El más cabrón Si es que la pataca es que la da Ostia, guillo Ostia, ostia, ostia Ostia, ostia Menos más, meca Primera parte Sufriendo Sufriendo Sufriendo, ¿vale? Sufriendo Y... 0-0 Es muerto, es muerto, es muerto, es muerto Y es puta, es muerte cabeza Vámonos Un empate no vale, pero aquí yo Vámonos vamos a meter gol, ¿eh? Lorenzo, cerra a Ferre Lorenzo, 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 Lorenzo Lorenzo, cerra a Ferre Vámonos ¡Oh! 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 ¡Meotra! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Local es el show! ¡Le he dejado por los sueles! ¡Le he dejado por los sueles! ¡O sea, cambia de aire Luis Claudio Bravo! ¡Meca, meca, no! ¡No, no, 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 no! ¡Portero! ¡Ah, no! Ha sido el defensa ¡Para sacarnos! ¡Bien! ¡Venga, que estáis llorando, hijo! ¡Que estáis llorando esto, cabrones! ¡Hostia! ¿Para qué hablo? Ahí tiene, ¿no? ¡Hablo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ostia! ¡Buena mis cojones! ¡Habla mis cojones! ¡Habla! ¡Habla chuparla! ¡Ha tardado mucho, hijo de puta! ¡Dera güero de... ¡Ni cabrón! ¡Empatamos! ¡Empatamos! ¡Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace! ¡Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Ostia! ¡Aro! ¡Cuatro goles, 14 partidos! ¡Es el panda que lleva 500 goles! Señores, tengo que decir una cosa importante Os tenéis que suscribir a mi canal Porque si llegamos a 512 suscriptores Lo acabo de comunicar por la radio ¿Un momento, Pat? ¿Sí? 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 ¿Que no está bien comunicado? ¿Un momento, Pat? ¿Sí? Vale Me comunican por el bar Que si llegamos a 512 suscriptores Me pongo el pelo rojo Me pongo el pelo rojo Y también otra cosa Eso no es falta, hijo de puta Y también Mi primo me hace El cuarto rap Rapeamos No... Si no que él no rapea Sino que Él me hace la letra ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo os quedáis? ¿Segura? ¿Eh? ¿Ahora cómo os quedáis? Y yo meca, 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 Se va a reunir Y entra Cristian Tello El mejor del batido El mejor El mejor El mejor Bueno, el reserva Vamos a ese cambio Vamos a ese cambio Porque es que veo que están un poquito reventaditos Borges Iglesias No Borges Iglesias por Y Esga por Por Francia Y ya Si ya queréis Modo Cápsula Un poquito de Modo Cápsula Para que el fe Uy, para que el fe Vale, este Pero si ese dos Nada más Ah no, y el 3 yo 3 Pues hoy modo Cápsula no entra Tío Hoy modo Cápsula no entra Lo siento Cápsula Pero hoy no entra Y yo La vi Eso lo hace mi primo Chavales, no No rayéis De mi portería De portería Te me lo hace mi primo No subrayéis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tío, me cago en la Tío, me cago en la Me cago en la Hostia, tío Me cago en la Hostia Este portero ¿Quién es? Marce & Garceta o reserva o el que casi viene el 2010 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, Choco, a ver a tú Choco, Choco Uf, qué culitos canales Meca Qué culitos Me pones Borja Esga Qué buen nombre Borja Esga, tío Borja Esga Te lo juro que salió Borja Esga, tío Uf Digo, como Marquez Esga Ya salió la polla Hostia, hostia, hostia No Meca Y yo mando en Belén Me cago en la Virgen Me cago en la puta de Dios Y es la Virgen del Betis Que del Betis tiene una Virgen Pero no es que yo decirlo Vaya salvada que me ha hecho, primo Vaya salvada que me ha hecho, primo ¡Ahora lo cambia, bastardo! ¡Ahora lo cambia! Y mete... Ah, Gura Gura y ese No sé ni cómo se llama Blackway Blackway Ese Ámelo Se para Se para, se hace así Y se hace así Qué buena Esga Esga La ha cagado, ¿no? La ha cagado Esga, 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 Esga A ver Me cago en todo lo que se venía Esga La ha cagado ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Portero! ¡Uf! No vamos a ser ya muchos cagados porque estamos viendo que estamos cagando A tomar por culo Y me marca una grey Anda, que yo Es que no sabía, tío Marcamos uno Marcamos uno, señores ¡Hombre! Si me haces eso, me tomo más ¡Uy! ¡Toma el culo! Dios, me cago No puede ser verdad No he podido ser 2-0 El Barcelona es muy Barcelona Tiene a Xavi Hernández y No puede ser, pero Dios, hemos ganado a mitad de los partidos Xavula Aquí hay que reflexionar Somos Herbetis Somos Herbetis Y aquí Herbetis nunca va a ganar todos los partidos Xavale Yo voy a caer en la vida real Ya he perdido, yo ya estuve enfocado Pero ahora he He pensado, digo 8 mecas Si Herbetis gana Todos los partidos Pues Herbetis tiene el primero con 500 puntos Usted lo sabe, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Uy el certi! ¡Ay el certi! ¡Ay el certi! Xavales, os digo Por si alguien no ha visto el otro episodio Y estáis viendo este Mira, ¿eh? Herbetis con 13 puntos La Garkun se consiente Bueno, 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 bueno Pound, ante todo Que el Pound es el mejor jugador del mes ¡Un aplauso, tío! ¡Un aplauso! Esto es que se lo merece el Pound, tío ¡Un puto aplauso! ¡Al 7 de oreja! ¡Yee! ¡Sí! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Por el Pound, hostia! A ver quién va ¿Vale? Ya está Ya está A lo que está agotando Betis tiene 13 puntos Otro aplauso Pound, que es la polla Cada vez que sale con un aplauso ¿Vale? Betis 3 El Betis en la guafa con 13 puntos La Bacuse con 7 Ferenbalo con 5 Y certi 2 ¿Vale? Pues yo creo, chavales Yo creo Que ya he pasado Porque tengo 13 Y a ver cuánto parte me queda Vamos a mirarlo ¿Vale? Vamos a ver Me quedan 1 A ver, 13 7 8 Vale Igualmente Si pierdo el otro He ganado He ganado ¿Y qué pasó primero? A chupar el Leverkusen Ahora porque tiene 7 Si el Leverkusen le gana El Ferenbaro Y el 7 8 9 y 10 Y si yo pierdo Pues me cago un 13 Pero no llegaría Porque tendría que ser Tendría que haber otra jornada Para que ya me Para que por lo bueno Me empatara Pero no puede ser No No me va Adelantar Y bueno Os lo voy a dejar aquí En el 7 ¿Vale? Decidme si vale Si él tiene que meter A Cápsula ¿Vale? Si él tiene que meter A Cápsula Contra el Barcelona Antes que Antes que a Denis Ceballos ¿Vale? Venga Nos vemos Viva mi Betis Os quiero chavula Y A pon la copa Aplausos No hay que volver Mati Gane Regalmati Val en pie Tienes que ganar La copa Aplausos No hay que volver Quiero Viva mi Betis H H Mati Viva mi Betis Viva mi Betis Me cago en la vida Viva mi Betis Señores H Mati Va a ganar La copa del rey H Mati Se va a proclamar La copa del rey Viva mi Betis Os quiero Adiós cabeza Tienes que